Se ha puesto de moda en redes sociales recomendar la manteca de cerdo y el aceite de coco por encima de los aceites vegetales No nos asustas marrano, no hemos excedido el límite Y aunque si pudiera tener un punto a favor, el no aterrizar la idea de manera adecuada puede confundir a las personas Y por eso en este video vamos a tomar en cuenta todos los vértices que tienen que ver con la manteca de cerdo, el aceite de coco y los aceites vegetales en general Amigos, yo soy Jessica Vásquez y en este video vamos a hablar acerca de las grasas ¿Qué es más saludable? ¿Mantecas o aceites vegetales? Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar Amigos, las grasas con las que cocinamos Realmente no debería importar mucho a la hora de cocinar Porque para ser saludables deberíamos usar la cantidad mínima de aceites A lo mejor usar métodos de cocción como el salteado, el horneado, a la plancha El sofrito tal vez, que es muy ligero el uso de grasas para cocinar Pero yo sé que no es lo que utilizan en la cocina regularmente Muchas veces utilizan la fritura profunda Así es, pues para las empanaditas o el pollo Lo quieren freír para que quede crujiente Aunque no deberían, es una práctica bastante común Y solamente en este tipo de cocción donde se utiliza mucha grasa Tiene importancia realmente la calidad del aceite o la grasa que utilizas para cocinar Muy bien, algo que se recomienda mucho en internet Y me entristece mucho porque suelen ser profesionales de la salud Que generalmente no se han actualizado Y por lo tanto siguen recomendando técnicas o productos de antaño Y se pensaba hace algunas décadas que la manteca de cerdo era mucho mejor Que los aceites vegetales por diferentes cuestiones de la estabilidad oxidativa Más adelante se los voy a explicar En cuestión de mantecas y mantequillas Las opciones menos dañinas para usar en la fritura Sería la mantequilla blanca Mejor conocida como ghee O el aceite de coco Esos serían los menos perjudiciales de toda la gama de mantecas Utilizada para la fritura Pero aún así Si tú utilizas estas dos que son las menos dañinas Tendrías que estar cuidando la temperatura La temperatura a la que estás fritando tus alimentos Que no pase por encima de los 170 grados Y seamos realistas En casa, muy pocas veces O nunca, por decir lo menos No estamos midiendo la temperatura En la que cocinamos nuestros alimentos Solamente ponemos en el sartén Y a lo mejor regulamos un poco la flama de la estufa Pero como tal No le ponemos el termómetro Para ver a qué grado está la comida Es muy raro que se haga ¿Cuál sería el aceite o la grasa ideal Para someter a la fritura profunda? Gran pregunta Ese es el aceite de oliva El aceite de oliva es bellísimo No por nada se le conoce como un regalo de los dioses Mi manera es la manera de los dioses Debes someterte El aceite tiene bastante estabilidad oxidativa ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que contiene bastantes polifenoles Tocoferoles Vitamina E Que le brindan bastante estabilidad Y tiene un punto de humo bastante considerable Son 270 grados centígrados Para que llegue a quemarse un poquito Entonces Este punto de humo Y todos los antioxidantes Que contienen en su composición Le dan una estabilidad bastante duradera Si tú quisieras freír algún alimento O No lo sé Poner a hornear con grasa Por ejemplo La lasaña Lo puedes hacer sin ningún problema Teniendo en cuenta que va a durar Esas propiedades que tiene por más tiempo Aunque lo sometas al calor No quiere decir que lo puedes reutilizar Por ejemplo Si haces tus empanadas Y queda ese aceite Que ya usaste para hacer tus empanadas Ok Lo recomendable no sería volver a utilizarlo Una vez usado Sería mejor que se deseche Eso sí es bien importante Ok Ya de ahí Otros aceites vegetales Bueno Van mermando Su estabilidad oxidativa Y más adelante Vamos a hablar de ellos Pero Aquí vamos a tocar un poquito De la manteca de cerdo ¿Qué pasa con la manteca de cerdo? Sí También es estable al calor No se oxida tan fácilmente Pero Para que tenga los beneficios Que nos mencionan Ciertos Personajes de internet Pues tendrían que tener Una calidad Bastante buena Desafortunadamente La que más abunda Comercialmente hablando Es la de mala calidad ¿Y qué define la calidad de una manteca? Ok Bueno Vamos para allá Generalmente en el tejido adiposo De cualquier ser vivo Se aíslan O se guardan Por decirlo De una manera sencilla Toxinas O productos finales De los metabolitos Que Que nosotros Estamos produciendo ¿No? Entonces ahí se quedan Toxinas Sustancias Que no son muy buenas Este Y se mantienen ahí Lo que dure la grasa En el cuerpo ¿No? En el caso de los cerdos Pues al Pues es que se oye feo ¿No? Pero eso es lo que Que hacen con los cerdos A la hora de matar al cerdo Y quitarle O retirarle Esa manteca Pues todo Todas las toxinas Que tenía el cerdo Se van a quedar En la manteca Y después tú La vas a comer Si es el propósito Que tenías pensado Para esa manteca ¿Ok? Entonces el cerdo Debería tener Una muy buena alimentación Una muy buena vida Quiere decir Que no esté solamente En los corrales Que esté pastando Regularmente Que tenga una Actividad física Pues también considerable O sea Realmente debe tener Un buen mantenimiento El cerdo Para que la manteca Su manteca Sea de muy buena calidad Y pues en México La calidad en la que Crían los cerdos No es tan buena Si tú eres De zonas rurales Yo creo que Si conoces a alguien Que se dedique A la cría De ganado O de cerdo Y pues posiblemente No tenga Las mejores prácticas O sea No le quiero echar a nadie Pero es lo más común Aquí en México Por lo tanto Abunda La manteca De mala calidad Y no serviría Como Pues Como una buena Grasa Para cocinar No sería Lo más ideal Ok Una vez Teniendo en cuenta Que la manteca De cerdo No es tan buena Como lo pensamos Vamos a pasar A los siguientes Aceites Que serían Como que La segunda opción Más buena Es como ver A los dioses Regresar al Olimpo Está el aceite De girasol El aceite De cártamo El aceite De canola Y el aceite De soya También contienen Algunos polifenoles Tocoferoles Y vitamina E Que los hacen Un poco estables Al calor Por lo tanto Si podrías Cocinar Digamos Saltear A lo mejor Hornear Pero Como tal Someterlos A fritura profunda No nos convendría Tanto Debido a que Se Oxidan Más fácilmente Creando Sustancias Como la acrilamida Y ácidos Grasos Trans Que al tenerlos En el cuerpo No son Tan benéficos Pueden llegar A ser Disruptores Endocrinos Ya hablé De lo que es Un Disruptor Endocrino En otro video Pero también Pueden elevar El riesgo A desarrollar Cáncer Por eso Es importante Que no Dejemos Quemar Si Pues Quemar Por calor Los aceites Es súper Peligroso Comer aceites Requemados O Oxidados O Reutilizados No importa De qué Marca sea O de qué Calidad sea Si tú no Tienes El cuidado Adecuado Pudiera crear Estas sustancias Que no son tan Benéficas Para la salud Muy bien Entonces poniéndolo Sobre la mesa El rey De los aceites Viene siendo El aceite De oliva Extra virgen También refinado Pero va a tener Unos puntos Más a favor El extra virgen Por tener Más antioxidantes Más tocoferoles Más polifenoles Que pues también Ayudan Al sistema Cardiovascular Muy bien Entonces En segundo lugar Podríamos decir Que la manteca De buena calidad Una manteca De muy buena calidad Podría ser Una segunda Muy buena opción Para la fritura Profunda Y después Vendrían Los aceites Vegetales Como el de Cártamo El de aguacate El de soya Y el de girasol Por mencionar Los más comunes Ok Podríamos Descartar Todo Todas las otras Mantecas Por ejemplo La mantequilla Convencional La margarina La manteca Vegetal Es de las peores Pero este tipo De grasas No te las recomiendo Para nada Incluirlas En tu alimentación Ok Y que hay del aceite De coco Ok También es bastante Estable También lo podríamos Poner a la altura De la manteca De cerdo Si lo quieres ver Así Sale Aquí podríamos Resaltar Que tiene propiedades Referentes Al coco Bien Lo que tiene La manteca De cerdo Es que por sus Grasas saturadas Pues como tal No tiene antioxidantes Simplemente Tiene estabilidad oxidativa Lo que el aceite De coco Si contiene Tiene antioxidantes Tocoferoles Igual vitamina E Y algunas otras propiedades Pues del coco Como es la hidratación Y demás Pero bueno Ese ya Lo vamos a tocar En otro video Pongamos En la misma charola Manteca vegetal Y aceite de coco Sale Muy bien Ahora la recomendación Principal De este video Es que si tú Consumes más Mantecas Y mantequillas Hagas este cambio Por aceites vegetales Prefiere antes Los aceites vegetales Puede ser Cualquiera de los Que te mencioné Créeme Que si tú Haces este cambio El colesterol LDL Mejor conocido Como el colesterol Malo Se va a reducir Por mucho Si tú ya tienes De por sí Unos niveles De colesterol Total Elevados Cambiar Esta forma De cocinar O sea Evitar también La fritura profunda Y cambiar Las mantequillas Por los aceites Vegetales Va a ser un gran Primer paso Para empezar A cuidar Tu colesterol O tus niveles De colesterol Y es benéfico Para tu sistema Cardiovascular En general Va a disminuir El riesgo De ateromas Va a disminuir El riesgo De alguna Cardiopatía También va a disminuir El riesgo De sufrir Hipertensión arterial Y vaya Vas a tener Una vida Un poquito Más saludable Amigos ¿Qué tal? ¿Ustedes sabían Esto de los aceites? Ahora ¿Qué piensan De la manteca de cerdo? Comerían margarina Porque muchas veces Se pensaba Que la margarina Era mejor Que la mantequilla Pero ya vimos Que vienen siendo La misma cosa Y que no es Muy benéfica Consumida Déjame en los comentarios Alguna anécdota Que te haya sucedido En cuestión De grasas A lo mejor En la familia A lo mejor La abuelita Te dijo Que le encantaban Los frijoles Con manteca No lo sé Lo que sea Déjamelo En los comentarios Si te gustó Este video Comparte Y regálame Un like No te olvides De suscribirte Al canal Para que no te pierdas Nada Nada De este Bellísimo Contenido Eso es todo Por el video De hoy Y nos vemos En la próxima